Si eres feliz y lo sabes, pisa así. Si eres feliz y lo sabes, pisa así. Si eres feliz y lo sabes, y en verdad quieres mostrarlo. Si eres feliz y lo sabes, pisa así. ¡Oh, me encanta contar! ¿Puedo unirme? ¡Oh, claro, condé! ¡Es que sí! Y puedes cantar y contar con nosotros también. Si te gusta contar y lo sabes, aplaude así. ¡Uno! Si te gusta contar y lo sabes, aplaude así. ¡Uno! Si te gusta contar y lo sabes, si lo quieres demostrar. Si te gusta contar y lo sabes, aplaude así. ¡Uno! ¡Me encanta! Si te gusta contar y lo sabes, salta así. ¡Uno, dos! Si te gusta contar y lo sabes, salta así. ¡Uno, dos! Si te gusta contar y lo sabes, pisa así. Uno, dos, tres. Si te gusta contar y lo sabes, pisa así. Uno, dos, tres. Si te gusta contar y lo sabes, pisa así. Uno, dos, tres. Contaron excelente, amigos. Si te gusta contar y lo sabes, cuenta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si te gusta contar y lo sabes, cuenta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si te gusta contar y lo sabes, si lo quieres demostrar, si te gusta contar y lo sabes, cuenta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí! ¡Nada como el uno, dos, tres, tres amigos contando y cantando juntos! ¡Gracias!